listo entonces damos inicio a la sesión del día de hoy a las tres en punto gracias a las personas que se conectaron mucho antes las personas que acaban de ingresar bienvenidas esta sesión es con el adjetivo de dar inicio a la unidad 3 cierto que empezó el sábado pasado de acuerdo al cronograma esta unidad va desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo la sesión del día de hoy está programada para las 3 de la tarde recuerden que todos los lunes y jueves nos conectamos a las 2 de la tarde y ustedes se pueden conectar en el espacio que les quede bien entre las 2 y las 4 para hacer preguntas para solucionar inquietudes que tengan respecto a la plataforma cierto bienvenidas thank you so much for being online at this moment welcome everybody ya empezamos a grabar y ya vamos estoy mostrándoles aquí el anuncio uno de los anuncios que les envié el día de hoy que tiene esta información las fechas de inicio y finalización de esta tercera unidad el objetivo de esta tercera unidad que es intercambiar información del entorno familiar con el vocabulario o las estructuras más acertadas ok bueno entonces como llegamos a esto primero voy a mostrarles la ruta cierto la ruta para encontrar el material de estudio la ruta para ver las evidencias si que es este enlace que dice contenido del curso se abre en una pestaña nueva si ustedes visualizan aquí se abre en una pestaña nueva cada vez que yo ingreso al curso entonces puedo visualizar este enlace que dice contenido del curso cuando yo doy clic acá en este enlace se abre esta pestaña y me aparece de esta manera si voy a tratar de visualizar esto con el con la plataforma así como les aparece a ustedes a les aprendices ok y acá doy clic en este enlace que dice proyecto esto es como el enlace que tiene la ruta para ver las actividades acuérdense que ya hicimos la actividad 1 tiene la misma estructura todas las unidades primero aparece este enlace que dice materials and support materials cierto después aparece este enlace que dice evidences este enlace primero de materials and support materials es el que nos permite ver el material de estudio aprender el vocabulario cierto estructuras todo ese tipo de cosas que hacen parte de la unidad que estamos trabajando ok y en este segundo enlace que dice acá evidencias es donde ya podemos hacer el envío de las evidencias si ustedes se dan cuenta aparece como una esto es como si fuera una diapositiva y acá en la parte inferior o en la parte superior estas flechitas que aparecen aquí nos permiten avanzar y aquí vamos a encontrar los enlaces de cada una de las evidencias la primera cierto la segunda que es el blog y para desarrollarla o para enviarla vamos a estos iconos que aparecen abajo que son los cafecitos y acá esta es la interactiva cierto la interactiva se desarrolla directamente en la plataforma esta es la ruta para los de la unidad 1 es lo mismo para la unidad 2 miren que tenemos los mismos enlaces materials and support materials evidencias esto es como un repasito para las personas que apenas están iniciando ok para la actividad 3 tenemos la misma estructura cada unidad tiene la misma estructura primero viene el enlace con el material de estudio que dice materials and support materials que yo sugiero que primero revisemos este enlace porque en este enlace es que aparece los temas el vocabulario las estructuras cierto entonces eso nos ayuda a a estudiar mejor lo como como podemos usar el idioma y después si lanzarnos a usarlo no ahí nos dan ejemplos nos dan la pronunciación nos dan bueno varias cosas entonces acá yo avanzo y me aparece este material de estudio me aparecen estas dos herramientas el primero que es la versión multimedia que si yo doy clic sobre este enlace entonces me va a llevar a esta pestaña que es donde me van a hablar todo en inglés este es donde estudio y hablan todo en inglés es en my family se puede demorar se puede demorar un poquito en hablar ¿no? o encargar depende de la velocidad del internet yo avanzo y acá en la parte superior veo estos iconos redonditos y me aparece la parte introductoria yo suspendí el audio pero aquí les van a leer todo esto ¿no? this material will help you study the topics related to learning activity 3 entonces todo esto lo leen en inglés y después ustedes pueden ver la traducción en español ¿sí? bueno permítame un segundo porque hay personas ingresando bienvenidas les que estén ingresando en este momento ¿ok? bueno talking about family if you're related by blood ties ¿cierto? que es uno de los temas que vamos a ver como los lazos familiares si tenemos lazos de consanguinidad si tenemos lazos religiosos y tenemos lazos legales ¿cierto? o políticos que decimos nosotros como tía política tío política entonces aquí nos dan ese vocabulario ¿no? y aquí cuando yo estoy escuchando ellos me dan la pronunciación ya van por aquí en brother en uncle right grandmother grandfather me dan toda la pronunciación si yo quiero volver a escuchar la pronunciación me devuelvo retrocedo con esas flechas y vuelvo y avanzo y vuelvo y escucho ¿no? mother father ¿cierto? bueno yo aquí tengo suspendido el audio para seguir explicando después viene más vocabulario abreviaciones de cómo se dice mother que también se puede decir mom dad grandma grandpa todo esto es vocabulario en este hay 10 páginas ¿sí? y aquí podemos revisar todo este vocabulario el segundo ícono que es el que aparece aquí en contextualización en la parte superior viene ya con una actividad de una conversación entonces dice mira quiero que conozcan mi familia entonces le dice this is a nice photo of your family mom dad Karen entonces empieza a preguntar por las personas que ven en las fotografías es una conversación yo suspendí el audio pero la idea es que ustedes escuchen la conversación ¿cierto? traten de repetir ¿sí? de identificar las expresiones y tratar de repetir mientras vamos escuchando para ir ganando fluidez pronunciación varias habilidades que son importantes ¿sí? este tercer ícono que dice comprehension es contestar preguntas relacionadas con lo que escuchamos aquí en contextualization este tercer ícono de la parte de acá superior que es el redondito después viene este ícono que dice practice one que es para practicar un poco más sobre lo que estamos aprendiendo ¿sí? entonces aquí diría this is my sister Karen ¿cierto? ella está mostrando la foto verificamos si es correcto entonces nos sale verdecito y seguimos si es incorrecto entonces nos sale rojito y aquí ella está presentando a otra persona this is my brother brother Manuel he likes y ahí diríamos lo que a él le gusta ¿sí? que va a estar relacionado con lo que ella presentó aquí en este segundo ícono que es donde ella habla con otra amiga ¿cierto? después viene practice two este enlace de acá y en este practice two es completar este texto con las expresiones que aparecen aquí ¿sí? ¿cuál sería la expresión que usaría para completar aquí de estas que aparecen en este cuadrito después que ella haya terminado todos estos ejercicios son ideales o yo los sugiero para que ustedes los desarrollen con el fin de aprender el vocabulario miren que es repetitivo nos están haciendo ejercicios donde se repiten las mismas expresiones de diferente manera precisamente para eso para trabajar la memoria para que ustedes se familiaricen ¿cierto? eso es un ejercicio muy bueno después de que hayan terminado estos ejercicios entonces todo esto es la parte de estudio también nos dan una parte de pronunciación no nos permite grabarnos a nosotros en la plataforma pero sí nos permite escuchar y repetir ¿sí? hay unas diferencias mínimas entre la pronunciación de esta a y de esta a pero son diferencias relevantes en el inglés la primera es una a sonriente yo digo a o sea que digo dad ¿right? cuando decimos gato decimos cat si yo abro un poco más mi boca el sonido va a ser diferente es diferente a que yo diga a a que yo diga a o que yo diga a ¿right? entonces hay unas diferencias en sonido y hay que identificarlos esta de acá es cuando decimos a a por eso ponen este símbolo que indica que es como un sonido entre a y e ¿no? a no es a como la a del español no es e como la del español pero es en el medio y para que salga ese sonido hacemos esto con la boca a right ok esta a a es más abierta hacia arriba a ¿cierto? más parecida pero no es a no es a de la a del español tampoco ¿cierto? es una a a a que es como más es tiene un poquito más a o ¿cierto? good pero ahí decimos aunt aunt es diferente decir aunt a decir dead dead right que es como sonriente ok y eso es lo que nos invitan aquí a nosotros a escuchar este sonido half brother half brother half brother y ver si lo pongo aquí o lo pongo acá dependiendo de la a o del sonido de la a ¿ven? entonces estos son ejercicios que nos sirven nos ayudan nos dan un conocimiento sobre el idioma que es importante la pronunciación del inglés es importante porque hace la diferencia si yo abro o cierro más la boca ¿cierto? importante bueno entonces acá ya cuando hemos trabajado esto si ustedes quieren ver esta misma información que vimos aquí en este enlace que a mí me gusta más este porque es interactivo pueden verlo acá en este enlace que dice download a version que es la versión descargable que es un documento pdf de lo que ustedes desarrollan aquí nada es calificable si ustedes desarrollan todo esto y no tienen calificación ni nada de eso pero nos sirve para aprender lo que si es calificable es esto que ya viene acá en este enlace que dice activity three y ahí es donde ya vamos a hacer o a desarrollar las evidencias que si son calificables pero que si yo ya he desarrollado esto este enlace anterior pues seguramente va a ser más sencillo para mí llevar a cabo los ejercicios de este segundo enlace que es el enlace de las evidencias ¿listo? ¿cuáles evidencias vamos a hacer? hay una que dice evidence forum family members muchos de ustedes ya lo realizaron porque este foro estaba disponible desde el inicio y cuando ingresaban al foro ustedes empezaron a desarrollarlo entonces ahí no hay ningún problema ¿ok? los que ya lo desarrollaron les que ya lo desarrollaron ¿ok? está el otro que dice evidence family likes and dislikes que es una evidencia que se llama gustos o preferencias de la familia y este evidence interactive activity Johanna's family ya vamos a ver que hay que hacer en cada uno yo avanzo con estas flechitas que aparecen arriba y aquí en forum family members entonces para participar ¿qué me dicen? que revise este documento este documento que aparece acá yo le doy click sobre ese enlace este que aparece acá y aquí me van a dar las instrucciones para participar en el foro ¿cómo hago para realmente enviar las evidencias? siempre debo ir acá a este ícono cafecito que aparece al final de cada diapositiva o de cada presentación de cada evidencia si yo le doy click aquí en ver foro me va a llevar al foro miren que se van abriendo varias pestañas ¿sí? esta ya la terminamos entonces vamos a cerrarla entonces el foro ¿cómo aparece? miren que aquí está el foro el foro de la familia hay varias personas que ya han participado en esta parte del foro de la familia si ustedes van yo aquí les presento un ejemplo de cómo pueden presentar a su familia en la parte inicial aparece aquí en la parte inicial también aparece en el primer post yo también estoy explicando esto acá ¿cierto? les doy mi ejemplo y hay varias personas que ya han participado miren que cuando las personas que ya han participado generalmente yo les pongo un comentario y una calificación aquí debajo de su comentario debajo de su publicación ¿sí? entonces pueden revisarlo pueden ver los que ya les que ya participaron pueden ver acá ¿ok? les que no han participado entonces aquí vemos a Marley Juliet pero Jessica también está interactuando con Marley esta fue una publicación de el viernes ¿sí? y esta publicación también fue el viernes ¿ok? de Jessica ¿listo? la idea es que ustedes para publicar van aquí a este enlace que dice activar texto enriquecido y ustedes aquí pueden cambiar el tamaño de la letra el tipo de letra pueden adjuntar un documento y pueden escribir aquí la descripción que va a ser algo parecido a lo que está acá en este ejemplo ¿listo? después cuando ya tengan listo el documento ¿cierto? this is my family I have o pueden también decir I have a small family ¿right? todo eso lo pueden decir pueden ver el ejemplo cuando ya hayan terminado de presentar a su familia pueden dar clic aquí donde dice responder y ahí queda publicado ¿ok? cuando ya hayan terminado esto entonces ya ahí se termina la publicación del foro cuando ya han publicado y dan clic en responder ahí les aparece igual su nombre ¿no? ustedes pueden ver aquí su nombre y su publicación ¿ok? bueno y acá la segunda actividad dice family likes que es hablar que es hablar de los gustos o preferencias de los miembros de la familia si hablan de dos miembros de la familia está perfecto ¿ok? entonces este archivo me da las instrucciones para qué es lo que tengo que hacer como este archivo me decía aquí las instrucciones de qué tengo que hacer y me dan también un ejemplo ¿sí? de cómo presentar a la familia bueno ya ya revisamos el foro voy a cerrarlo en esta segunda actividad que dice family likes and dislikes aquí van a enviar la evidencia aquí donde dice ver evidencia ¿qué es lo que tienen que hacer? tienen que hacer un archivo de audio tienen que grabarse ustedes pueden grabarse usando whatsapp pueden grabarse en el computador también hay una grabadora de sonidos en el teléfono también a veces hay aplicaciones que traen grabadora de sonidos y con esa aplicación ustedes pueden grabarse ¿cierto? la idea es que ustedes se graben presentando al menos a dos personas de su familia un hombre y una mujer es lo ideal ¿ok? y van a seguir este ejemplo miren que lo que aparece aquí en azulito es lo que se puede cambiar ¿sí? porque si yo voy a presentar a una mujer yo digo she is my y bueno si yo voy a presentar a mi hermana iría she is my ya no iría mother sino que iría she is my sister ¿cierto? y aquí dice her name her name is Rosa voy a leer este ejemplo que tengo aquí para que ustedes sepan la pronunciación entonces voy a leer en este momento este ejemplo entonces aquí ella iría she is my mother her name is Rosa she is from Tunja she is a housewife she likes dogs and movies she doesn't like music or basketball y básicamente eso es lo que vamos a hacer vamos a decir la persona que relación tiene conmigo si es mi mamá mi hermana mi tía mi cuñada ¿cierto? mi sobrina mi hija o mi abuela también y aquí voy a decir su nombre cuando digo el nombre de ella digo her name is cuando digo el nombre de una mujer ese es su este her significa su pero su de ella en español no tenemos esa diferencia en español generalmente decimos su su nombre para él o para ella ¿cierto? pero en inglés sí cuando decimos este her es ese su que es para una mujer su nombre su cabello su sonrisa ¿cierto? entonces yo diría her hair ¿cierto? estoy hablando de mi mamá ¿no? this is this is my mother yes her hair is black sí mi mamá tiene el cabello negro por ejemplo ¿cierto? es un ejemplo ahí que les estoy poniendo en el en el chat bueno dice aquí está este cambio para que sea un poco más fácil verlo a través del zoom bueno acá entonces esto es en cuanto a una mujer cuando digo que a ella le gusta algo digo she likes cuando digo que a ella no le gusta algo digo she doesn't like doesn't like repeat you can repeat she doesn't like y para un hombre voy a leer este ejemplo y van a notar que es muy parecido el uso de esto también decimos likes y también decimos doesn't like si ven ustedes aquí para decir que no le gusta solamente que ya no vamos a decir she sino que vamos a decir he y ya no vamos a decir her sino que vamos a decir his right his entonces aquí yo digo voy a empezar he is my father his name is louis he is from bogotá he is an accountant he likes hamburgers and baseball he doesn't like vegetables or fish ok he doesn't like vegetables or fish ok perfect y es lo mismo si voy a hablar de un hombre y aquí pongo la relación que tengo con ese hombre ya sea mi papá mi hermano mi tío mi abuelito bueno cierto mi esposo mi hijo mi sobrino entonces aquí voy a decir he is my y voy a decir esa relación que tengo con esa persona he is my son for example yes his name is Camilo he is from y a pronto él es de el huila no he is from garzón he is y voy a decir que es un estudiante he is a student si es un bebé pues he is a baby right que le gusta le gusta la leche he likes milk or he likes yogurt or he likes music he likes I don't know yeah y lo que no le gusta he doesn't like he doesn't doesn't like y lo que sea que no le gusta he doesn't like the cold he doesn't like monsters he doesn't like yes good aquí puede ser cualquier cosa lo que sea que le guste o no le guste ok eso es lo que vamos a hacer nos grabamos diciendo eso en un archivo de mp3 un archivo de audio que podemos como les decía usar usar aplicaciones como grabadora de sonidos en el celular también podemos usar whatsapp el mismo whatsapp nos permite grabarnos con archivos de audio hay otra página que yo también recomiendo que es esta que se llama bocaroo creo que la pueden ver aquí en pantalla esta página que ustedes ven aquí en pantalla es una aplicación en línea que se llama bocaroo que me permite hacer grabaciones en línea también pueden hacerlo usando esta herramienta entonces miren que yo doy clic sobre este botón y empieza de una vez a grabar aquí empieza a grabar de una vez entonces yo puedo empezar a grabar con la descripción que tenga lista entonces yo digo she's my mother her name is rosa she's from tunha she's a housewife she likes dogs and movies she doesn't like music or bass basketball si ya terminé entonces le doy stop ahí aparece para detener escucho si sí me gusta le doy clic aquí en este ícono que dice save and share que es como guardar y compartir si no me gusta puedo volver a grabar usando este ícono y miren que yo puedo descargar este archivo cierto miren que aquí me sale la opción download este ícono que dice descargar si yo lo doy aquí él me descarga esto en archivo mp3 y yo puedo subir este archivo después en la plataforma otra manera de hacer esto es copiando este enlace miren que aquí me sale la opción de copiar este ícono que aparece acá o selecciono copio y me voy para el word y puedo pegar el enlace le doy enter y ustedes me mandan este archivo de word con este enlace después de haberle dado enter sí y entonces qué hago acá cuando voy a enviar puedo enviar dos cosas en este enlace que dice ver evidencia esperemos un momento porque se toma su su tiempo cargando bueno se ve un poco diferente a ustedes a mí me aparece esto así cierto pero a ustedes les va a aparecer un cuadrito en blanco aquí que va a decir adjuntar archivo muy parecido al que aparece en el poro cierto que nos permite adjuntar archivo un clip ahí aparece verdecito se acuerdan y cuando ustedes le van a adjuntar archivo para enviar esto es como me aparece a mí porque yo tengo el rol de profesora y a pesar de que le puse la vista de aprendiz como que no lo modificó cuando van a buscar el archivo pueden enviar este documento que les estaba mostrando aquí con el enlace usando esta aplicación de Bocaru o pueden enviar el documento que descargaron de Bocaru en mp3 o el archivo de audio que hicieron en whatsapp como mp3 también cierto y miren que es este archivo que aparece aquí que tiene la terminación de mp3 si bueno si yo escucho esto es un archivo de audio aquí empieza a grabar yo puedo empezar a grabar con la archivo she's my mother her name is Rosa si ven y eso es lo que tienen que enviar un archivo de audio donde describan por lo menos a dos miembros de su familia a dos personas de su familia un hombre y una mujer vale si solamente quieren hablar de hombres bueno no hay ningún problema el objetivo es aprender a usar los pronombres de hombre y mujer y finalmente viene la actividad interactiva que es esta interactive activity johanna's family para desarrollarla voy aquí a este enlace que dice ver scorm vuelvo aquí otra vez este enlace cafecito que aparecía que decía ver scorm cuando ya me abre la actividad del scorm que es la actividad interactiva se va a borrar se va a borrar el enlace en la parte anterior aquí también me hablan todo en inglés y yo tengo la opción de traducir todo al español ¿ven? ok doy clic en next después de que ya hablaron select a frame in the family tree and read the description then click on the corresponding image and drag the image to the selected frame ¿qué es lo que hay que hacer? damos clic sobre el árbol familiar the family tree yo ubico el cursor sobre este marco que está en blanco ¿ven? y sobre este marco entonces aparece una descripción cuando yo lo tengo ahí el cursor miren que aquí aparece el marco dice he likes animals he loves birds and dogs he is my mother's father ¿verdad? entonces a él le gustan los animales le encantan las aves y los perros él es el papá de mi mamá si él es el papá de mi mamá he is my mother's father entonces seguramente es esta persona que aparece acá yo lo arrastro doy clic sobre la imagen sostenido el clic arrastro hasta ese marco si está bien me dice perfect this is the right place in the photograph y así sucesivamente hasta que complete todo el árbol familiar me ubico acá leo la descripción busco la imagen que yo creo que corresponde la ubico le doy clic y sin soltar el cursor el clic el icono entonces lo arrastro hasta donde yo creo que debe ir ¿ok? y esas serían las tres actividades de esta unidad tres cuando ya hayamos terminado ustedes pueden verificar si les aparece o no si ya enviaron o no creo que pueden verificar yendo a un segundo a este enlace que dice evidencias pero solamente les va a mostrar algunas no les muestra todas no les muestra el foro tampoco les muestra la interactiva pero aquí pueden verificar las que llevan archivos adjuntos esas que llevan archivos adjuntos las pueden verificar aquí en evidencias como si ya están calificadas o no cuando ustedes dan clic sobre esas evidencias aparecen algunas y aquí al frente les va a aparecer una A o una D si les aparece una A quiere decir que aprobaron si les aparece una D quiere decir que es importante volver a enviarla porque no aprobaron ¿cierto? bueno eso es todo lo de la unidad tres la dinámica con las otras unidades es muy similar hay unos videos que yo les he compartido la semana pasada les compartí unos videos donde está la grabación que hacemos este mismo ejercicio se explica dónde encontrar los enlaces se explica todo lo que tiene que ver con las evidencias y algunas veces se explican cosas del tema también ¿vale? no sé si tienen alguna pregunta las personas que están en este momento conectadas que les agradezco mucho haberse conectado hoy thank you so much for being online ¿ok? do you have any questions? tienen una pregunta alguna persona yo sí dinos claro son tres son tres ajá Alexandra la segunda la grabación la tercera es la del árbol ¿y la primera cuál es? la primera es la del foro ¿te acuerdas? la del foro sí la del foro yo también tengo una pregunta Tamara dinos no Natalia Natalia ok Natalia los empresas sí se estaba haciendo el 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 ¿de acuerdo? no ya estaba ahí y pues ya estuve todo bien y todo pero no como que se quedaba no no la la en la en la en la déjame ya verificamos bueno lo que pasa es que a mí me aparece un poquito diferente no sé si alguno o alguna de ustedes eh quiere compartir pantalla de pronto para ver cómo ustedes pueden ver las calificaciones porque claro yo les puedo mostrar por supuesto que sí eh aquí como me aparecen a mí ¿sí? entonces yo eh depende del grupo por ejemplo Natalia ¿tú sabes en qué grupo estás? como cuál es el numerito que aparece aquí eh después de que dice English that works beginner English por fa 24 ya vale vamos a irnos para allá y con desde ese grupo les voy a mostrar cómo yo veo las calificaciones seguramente ustedes las ven diferente voy a intentar que tome la vista de aprendiz porque es que a veces la toman y a veces no intentemos saber vale nos quedan yo creo que ocho minutos de grabación o quizás menos en el zoom entonces esperemos que alcance a quedar todo en la grabación ¿será que ya lo pongo lista? claro que sí ¿me puedo para desimplicar lo del foro? no no entonces vale dame un segundo y ya y ya lo revisamos de nuevo ¿listo? entonces mire la vista de aprendiz a mí me aparece así si ustedes quieren ver los anuncios ¿cierto? eh entonces pueden ir aquí a este enlace al lado izquierdo que dice muro aquí en esta parte dice muro si ustedes van a muro ahí les van a aparecer los anuncios que han sido publicados también los pueden ver ahí ¿listo? miren aquí aparecen los anuncios ¿vale? pero bueno voy a volver a eh al curso entonces acá en calificaciones vamos a ver ¿cómo aparece? bueno no creo que les aparezca igual que a mí porque a mí me aparecen todos los nombres de todos los aprendices ¿cierto? voy a buscar aquí a Natalia por ejemplo pero si les aparece similar eh debe aparecer como el nombre de ustedes y deben buscar por ejemplo acá en esta parte naranja que dice actividades si yo le doy clic en más este más me va a dejar ver todas las actividades y me va a dejar ver las actividades por grupos el grupo de la unidad uno el grupo de la unidad dos y el grupo de la unidad tres ¿ven? por ejemplo aquí miren este RAP uno va a ser la unidad uno entonces para ampliar y ver todas las actividades doy clic en este más ¿vale? él se tomó un tiempito cargando hay que tenerle paciencia ok volvemos acá al enlace ya entonces miren que ya se despliega después del RAP uno las evidencias que han sido enviadas por ejemplo aquí si aquí en esta columna les aparece una A es porque ya enviaron las tres evidencias de esa unidad y las tres están calificadas y aprobadas por ejemplo miremos a Natalia 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 Medina miren si ven Natalia es un buen ejemplo en este total de RAP uno que equivale a la unidad uno que es igual a decir Activity One me aparece una A ¿por qué? porque miren ella envió cada una de las evidencias de esa unidad uno y las aprobó todas de la unidad dos por ejemplo también le apareció una A en el total porque seguramente cuando despleguemos esto vamos a ver que envió las tres evidencias de la unidad dos ¿sí? cuando aquí no les aparece en la nota general la A es porque enviaron quizás una o dos pero no enviaron las tres entonces miren Natalia tiene aquí la A total de la unidad y tiene las tres también ¿cierto? individuales en cambio por ejemplo acá a Marcela por ejemplo no le aparece aquí la A sino que aparece este color porque ya envió dos y tiene una pendiente por calificar que seguramente la envió entre el viernes y el domingo ¿sí? María Sildana por ejemplo tiene una A y tiene una D cuando tienen una D es importante volver a enviarla y tiene una pendiente de calificación si en esta pendiente de calificación ella obtiene una A seguramente el total de la unidad va a quedar en A porque son tres evidencias se saca el promedio y ahí se obtiene la nota final por unidad por eso les digo que es muy importante que por unidad siempre envíen las tres evidencias porque si yo envío solo dos eso me da solo el 60% de la unidad ¿cierto? si ustedes dividen el 100% de la unidad entre tres actividades que son las que estamos desarrollando si yo hago dos solamente me va a dar el 66% 66.6 y para aprobar cada unidad es importante tener el 70% aprobado entonces por eso siempre yo les recomiendo que envíen las tres evidencias de tal manera que si en una no les va tan bien promediando seguramente aprobado ¿vale? la unidad tres miremos a ver estamos revisando aquí el caso de Natalia pero como tenemos ahí otras estudiantes entonces ahí puedo revisar como para que ustedes se den cuenta como la visualizo yo porque si ustedes van a sus calificaciones pensaría que no la visualizan de la misma manera pero puede que haya cosas similares entonces mira Natalia me aparece la interactiva la enviaste y está aprobada la de family members que es la del foro también te falta la del audio ¿cierto? perfecto listo entonces sí se aparece calificada bueno con mucho gusto alguna otra pregunta Alexandra nos dijo que volviéramos al foro ¿cierto? entonces mire para ir al foro otra vez yo puedo hacerlo desde esta ruta de contenido del curso o puedo hacer directamente los foros están directamente aquí en este enlace que dice foros mira foros y aquí aparecen los tres foros uno que es de inquietudes este último que dice questions and concerns es de preguntas y este family members que es el de la unidad 3 ¿listo? doy click aquí donde dice responder y aquí aparece family members this is my family yo les doy el ejemplo y en este icono que dice activar texto enriquecido puedo participar miren que puedo adjuntar un documento ¿sí? o puedo directamente escribir aquí en este espacio y presentar a mi familia aquí está el ejemplo que yo les doy de cómo se puede presentar la familia ¿sí? cuando ya tenga todo escrito y haya escrito una pregunta también entonces doy click en responder y ahí voy a poder visualizar el nombre mi nombre y mi publicación miren que Lady Karina la publicó hoy y aquí aparece el nombre de ella y su publicación Adrián lo publicó ayer Angelice lo publicó el 25 y yo le alcancé a responder a ella el mismo viernes el 25 y hay personas que lo hicieron mucho antes como José Gregorio lo hizo el 22 y ya también le di respuesta y calipiqué lo mismo Luisa que lo hizo el 21 hay personas que se adelantaron a esta tarea hay varias personas que ya han participado ¿vale? las personas que ya participaron no tienen que volver a participar porque ya lo hicieron entonces quiere decir que ya está calificado otra forma de llegar al foro es a través de esta ruta que aquí en contenido del curso es donde encuentro todas las actividades de todas las unidades en este enlace que dice proyecto aquí donde dice activity 3 y donde dice evidences entonces si ven que aquí con estas flechitas de la parte superior yo avanzo y aquí encuentro el foro también si le doy click aquí donde dice ver foro en estos iconos como cafecitos ver foro él me va a llevar también al foro son dos maneras de llegar al foro para poder participar ¿ok? como dos rutas ¿sí? entonces aquí family members yo doy click en responder y ya ahí también puedo participar en el foro ¿ok? y ya después vienen las otras que también vimos la de enviar el audio para enviar el audio doy click aquí donde dice ver evidencia en ese icono cafecito se abre una pestaña nueva y no me sale igual que a ustedes pero aquí les debe salir un cuadro parecido al que aparece aquí un cuadrito así blanco que trae esta opción que dice adjuntar un archivo y ahí envían el audio ¿listo? y finalmente tenemos la actividad interactiva para ver la actividad interactiva o desarrollarla damos click en este icono cafecito que dice ver SCORM y se abre una pestaña nueva y desarrollo la actividad ¿ok? ¿alguna otra pregunta? ¿sí quedó claro? sí señora con mucho gusto lo que pueden hacer por ejemplo Alexandra ¿cierto? mira que mi correo es este puedes también escribir acá aquí en esta parte aquí en esta en este símbolo que aparece como este icono de correo si ustedes van ahí ustedes pueden publicar un mensaje pueden escribir un mensaje y ahí me preguntan también y yo les respondo le doy respuesta a la pregunta que tengan ¿cierto? pueden también escribir en el foro ¿cierto? o pueden también escribir a mi correo electrónico ¿qué hice yo? en los anuncios aquí donde dice muro ustedes buscan los anuncios siempre van a encontrar en los anuncios las grabaciones por ejemplo ¿sí? las grabaciones de está la grabación y aquí puedo dar click en ver más ahí me aparecen todos los anuncios de todos los grupos por eso sale un poquito más extenso pero a ustedes seguramente les aparece esto miren la grabación de la sesión 2 ¿sí? que es esta si yo doy click en este enlace de YouTube aparece la grabación de la sesión 2 que también explica cómo desarrollar las actividades de la unidad 2 que la voy a poner aquí en el chat por si la quieren revisar y bueno también aparece la grabación 1 también la podemos encontrar en las grabaciones de ¿qué? de la de la plataforma pues no sé si tienen otra pregunta por ahí no señora bueno voy a detener la grabación en este momento porque nos quedan nos quedan como dos minutos creo entonces voy a tener la grabación en este momento agradezco muchísimo a todas y todos los que estaban hoy presentes y las preguntas también y bueno todo lo que resolvimos ¿ok? los que se conectaron y las que se conectaron antes de la hora también que estuvimos resolviendo también algunas dudas muchísimas gracias las personas que están viendo la grabación también muchísimas gracias por ver la grabación thank you so much everybody for watching the recording for being present at this moment and for your contributions ¿ok? bueno voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar y voy a dejar